¿Qué es los residuos industriales causan contaminación? Los residuos industriales causan contaminación, aparte generan muchos costos de almacenamiento para las industrias que los producen, pero lo más importante es que causan efectos nocivos para la comunidad. Entonces hay que dar una utilización a estos residuos. Por otra parte, existe hoy en día mucho énfasis en lo que es el cambio climático. Todas las emisiones del CO2 son objeto de estudio, cómo mitigar esas emisiones de CO2. La industria de la construcción es una de las industrias que más emisiones de CO2 propicia al medio ambiente. Y pues bueno, la producción de nuevas fuentes de energía también es algo que el mundo está enfocado a desarrollar estas nuevas fuentes de generación. Entonces partiendo de la generación de residuos industriales, tenemos por ejemplo la industria de la generación del tequila. Ellos a través de su proceso producen gran cantidad de bagazo tras el proceso de destilación del tequila. Ese bagazo pues hay que utilizarlo. Ya hay algunos mecanismos para darle utilización, pero pues no es suficiente. Entonces, si este bagazo lo utilizamos como una fuente de generación de energía a través de procesos de gasificación, pues sería cómo utilizar estas grandes toneladas en esos nuevos procesos de gasificación y generar gas de síntesis. Por otra parte, hay problemáticas que tienen que ver con la generación de sargazo emitido o emanado de lo que es el mar y que genera muchas pérdidas millonarias para toda lo que es la zona hotelera. Y bueno, de manera conjunta el utilizar el bagazo y el sargazo para, a través de un proceso de combustión, gasificación y generar con ello un gas de síntesis, pues propulsaría a mitigar estos problemas de generación de residuos que causan muchas pérdidas millonarias. Y aparte, desarrollar una nueva forma de generación de energía más limpia a través de la producción de gas de síntesis. Bueno, esta investigación está apenas iniciando. Ahorita se está trabajando con los procesos de conocimiento de ambas especies, cuáles son sus poderes caloríficos. De manera conjunta, tratar de desarrollar una mezcla entre estos y con ello definir, ¿sabes qué? Pues esta mezcla fomenta un mayor poder calorífico. El poder calorífico está direccionado a si se gasifica, ¿cuánto beneficio voy a obtener? Sin embargo, a la par, pues también se está tratando o se está investigando lo que es las cenizas que quedan tras la combustión. Y digo combustión porque todavía no nos metemos a la parte de gasificación. Conocer esas cenizas y tratar de, obviamente, también buscar una mezcla entre estos y buscar la formación de una ceniza, pero que genere unos compuestos que sean más viables para utilizarlos en la química del cemento. Y pues estamos en esta parte, es algo de reciente. Obviamente, pues yo ya vengo trabajando atrás con el desarrollo de materiales cementantes, pero esta simbiosis de materias primas de residuos, pues es nueva, apenas estoy incursionando en eso. Sin embargo, las expectativas son muy fuertes porque el tratar de desarrollar nuevas fuentes de generación de energía renovable, pues es hacia donde nos dirigimos. Y pues los requerimientos de la industria de la construcción cada vez son más severos. Entonces, con ello, el desarrollar nuevos materiales para la construcción más compatibles con el medio ambiente, pues eso sería todavía aún más un plus de lo que emane de esta investigación. El trabajar el día a día con los estudiantes, pues también es sinónimo de perseverancia. El trabajar también con compañeros, con colegas, pues también es sinónimo de perseverancia, de no soltar la toalla, de seguir preparándote, de seguir descubriendo. Y pues bueno, esto es lo más significativo para mí de estar trabajando en la universidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!